Música 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 ¿Dónde te has ido, Lidia Querida, de Cañete, de Bacueces de Huí? Nos conocimos un hermoso día cerca del arroyo Agua y Gismín Como brillaban las estrellas, un país ahí teniendo un esponar Y cuando era un afrodón, se le andaba en Cato y Bacueces, lo gozaba Juntos viajamos a nuestra escuela, un camino largo es de Luz y Pimí Ahí aprendimos las primeras letras, Upe, Bapa, Urupe, Yayoi, Cuyemí Cuando te besaba, tú me abrazabas, en Indaro, Gaila, Andayara, Hacé Nuestro amor ya nunca se apaga, no enderezará y majerero no haré Somos iguales a mi manda, ya yo y juez de Upe, Oñande Nunca pensé que terminará, ni da igual, ni bandera, pues fue Primer amor juntos sentimos, aquella vez fuimos felices Después te fuiste, quedó un vacío, me quedé herido, después Serpiente venenosa, engañadora de primera Disfrazada de cordero, mujer bella, traicionera Tu maldad destructora atormentará, tu sentimiento recordará Aquel momento al hombre que te adora Pero temprano vendrá, la justicia divina Tu fuego encendida, a ti misma te quemará Así se paga maldad, siempre la misma pena Espina que no siembra, espina cosechará Te queda para siempre, el hombre que tú quieras Por mí ya no piensas, voy buscando alegría Tu sabes, amada mía, por el amor no se juega Y quiero que tú sepas de lo nuestro ya termina Hoy mismo me iré, muy lejos de tu lado Arriegando mi paso bajo manto de dolor Olvidando de tu amor, a través días y años A mi vida solitario, deseando lo mejor Ay, no, ay, va, que lo hice Seguín de Saraibo Niña andeña, permitivo, hoy en Jumba es un Miba Seja etan de Bensilvia, como ajema, apetiempo Bora y cuña, boya yugo, descausan de Catuiba No hay potente coeré, o de co amor pasajero Si cuñales, co enteros, huimba es un Miba Cada uno yñe y nurga, o de jico y va a peari Adesante se añá, gui, yaga y guayaya Música 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 Ay, 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 ay Ya ero y por haber, dos personas bien seguras Para poseer y por otra, ellos lleven a hacer mi fe Sinceridad y por haber, dos años más siempre el amor La veleta sin razón, para bohilla y por usted Oh, que asado fue tu nuevo, veintinueve de septiembre Villarrica, Guidoce, Ebeco, Ipe, Mahón, Aje Upe, domingo, ñaña y té, a las cinco de la mañana Oh, que asado fue tu nuevo, veintinueve de septiembre Oh, que asado fue tu nuevo, veintinueve de septiembre Y pa' te lo ganarai, pero Ramón, Gaño y Agüen Guadirro, Zanagar, se te jugaba su vagina Tu y Zayté, Upe de Gracia, Upe Diapero y Coacue Compañía y de Diapero, jurisdicción de Acaay Ocultamos, ñondivemos, buruta, pe, y que, pe Oimena y culo su cuera, ni su mimo, yo el querete De noticias tu y Zayté, va a fallecer, pego majé De domingo, peco, ebo, me cobe, ye, hija, we Ni de indos, vuelo, viajero, y me dejan, guaja, eh Ocultamos eternamente, para siempre, yondivem Música 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 Muñata y mi corazón, ñaña, se quebranta, ajá Derejate en sacada, pues, ja, en el casto y ja, que Ay, ya, pa, ye, ey, pecero, pa, mi, mes, el guapillo, jajá No, esas, este, jame, momu, iré, se, huiré, y me La esperanza es mi pena, y con ella, jo, we, ma, no, ma Sin te llarejo, manda y cua, mi, veinte, la, pui, puere Andereje, e, na, yo, fui, con solo, mamu, iré, co, ajá, tá Pero, gala, pere, ay, co, ama, ña, pui, tu, ma, pe, ve Música A mi querer ser, estará y jamás en el hui Y tu dejaré cuenta, que por la veinte, deje a pensar Si a mi te señan, en bola y cuña, mo, pe, te in Deje, o, iba, a desea, y te atarse, ma, e, pa Música Música Se añonga, tú, se recuerda, la, neñe, ego, emí Con ese corazón, indor, ye, o, mo, ay, hará, caer, ve Por ahí, cuña, en mí, causa, a, lo, vieja, peza, a, so, fi Se, mota, ve, pa, cero, perdonar, o, ba, hijo, ete, ve Agua, pui, se mando a, y ca, pui, ma, guare Ay, me lo, guare, we, a, pe, ne, que, de, cuña, ta, y Música Co, anga, ya, a, es, ama O, to, y, te, man, en, bo, ye Reto, pa, de, ca, ju, beba Se, je, win, eres, ay Se, je, win, eres, ay Música Música Marapí, coraca, eh Bebe, yo, lo, to, pa Un, mis, ya, mere, se, ve, ma Ajá, te, ande, ajá Música Upe, mamá, ajá y puta Añe, con, sol, ajá Y, ca, tu, moza, pui, ah Se, de, que, ne, mando a Se, de, que, ne, mando a Música Música I, pa, jamá, ajá, no Ne, nie, e, go, se, a, pues, a, pe O, ya, llegan, de, ma, e Na, je, sabé, tam, a, se Se, de, sabi, do, ye, hoy Upe, ne, gu, a, ta, con, ni O, pues, a, otro, pe, go, a Upe, se, la, pe, co, en, mi Upe, se, la, pe, co, en, mi Música Rico, allá, cólgate Re, ya, por, ya, por, se, va Un, min, de, falsa, promesa A, ni, te, pe, iré, me, a, se Mi, ba, te, ya, yo, tu, pa, no Upe, pero, pero, na, ne Tu, pa, me, jamón, me, pune Se, de, que, ne, a, ya, we Se, de, que, ne, a, ya, we Música Música Se, de, co, a, te, va, a, co, a, la, tu, pe, en, de, ya, na, na, se, en, de, ja, boi Música De, vengo alante, se, hay, co, ve E, yo, Teresa, se, no hay, no, mi Música Eres, por, antes, se, veces, reina Háganme, de, señores, cu, no, cu A, ni, la, muerte, se, acá A, los, aquí, en, el, mora y cu Música 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 Me comaron a tu y pensaron, oye, en mi Música 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 Me va a estar, paloma, mi A, ese, a, no, de, correr Me ve, ve, jale, jaza, donde pe, po, pe, se, pe, yú Me ve a, cua, a, ni un, a, tu, se, corazón, doy, te, 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 te Música 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 ¡Gracias! 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 Rejo, agua se mamó, ay, mire, 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 ya se le escondé, mire, mire, en el olvido Ya sabes que cariño, oye, ven pa' seguir Rejo, agua se mamó, ay, mire, 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 Deboñe a mi cuiquija, hoy mene mi ni blusa Mábexande con el yuda, serena, pegué, majé Preméngelé con veces, guíma, el bebé Abre tamañe, brazúbe, a sufríse, año mí Mábexande con el yuda Mábexande con el yuda, serena, pegué, maré Mábexande con el yuda, serena, pegué, majé Mábexande con el yuda, serena, pegué, jarona Campesinos de Coitete Me bajan en la alemina Me parece pasadida ppa-tiare aha-ji koku ternuit invasion Copu like, ta como de ivelion sapu now me vieno ribuisturei taisara mi yubuku jakag ONE aveigo mi estera como soy un hombre entero etama eINE kasa kouabando yeo veima ya okuitama se liado aquel lugar señalado Fue a que me ha mojado Peu timbo punjado Señe aqua peo y quema Se fue a un mojoluma A este música pu A ope guiñan en du Umi guiro pura que iba A este cuna se ve iba A ope vente maicatu A jaico a ñandu Se en barajaro te quema Una gota de saén Y por antes se Me llamo cuara que le quema Porque se nos los amigos Se la pera momburu A ope guiro A ope guiro A ope guiro A ope guiro